Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hacer un review. En este caso me pedían que les dijera qué es lo que quedaba de Saint Seiya. Entonces como siempre hay mucho por toda la tienda, dije pues mejor hago un pequeño review de varias cosas que tengo de Saint Seiya para que la gente vea más o menos qué pueden encontrar aquí en Comicueva. Empezando por este Budercore de la colección Midcloth EX que está completito y al 100. De hecho estaba nuevo, nada más nosotros le quitamos el diurexito, nada más para checar que no trajeron una piedra adentro que estaba completito y en perfectas condiciones, cosa que ya confirmamos y pues está en excelente estado. Otra cosa que pueden checar aquí, vamos a mover esto, esto es un poquito por aquí, por aquí se puede ver el emperador Poseidon. Esta es de la colección DTM que salió por ahí del año 2003, correspondiente a las figuras de Saint Seiya ya que saldrían para la distribución en todo lo que fue América por parte de esta colaboración entre DTM y Bandai. Y pues aquí tenemos, digo ya, al emperador Poseidon. Entonces vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo a ver si ustedes logran captar algo ahí en cámara, alguna otra cosilla de Saint Seiya. Yo voy así moviéndome por todos lados. Por ejemplo, miren aquí tenemos este Gachapon de Iki de Fenix. Este es parte de las figuras originales que salieron también por ahí del 2003 por parte de DTM. Entonces vaya que son cosillas interesantes, chiquitas pero bonitas, ¿no? También por ahí tenemos bootlegs de Saint Seiya en la caja de los bootlegs. Por ahí dense un roll para los que quieran ver un poquito de bootleg ahí en la caja. Y pues vámonos ahora sí a lo que nos compete. Ahora sí vamos a ver qué cosillas tenemos de Saint Seiya para las gentes que andan buscando a completar figuras Caso para la gente que anda buscando figuras vintage. Acá tenemos, miren nada más, lo que tenemos por aquí. Tenemos esta espada. Esta es la famosa espada de libra. Ya sea que te haga falta una espada de libra para tu colección. O que estés buscando armas originales, a lo mejor para ponérselas a caballeros. Ya sea que se las pongas a tus caballeros de bronce que tienen las armaduras doradas, como se vieran en la saga de Poseidón. O tal vez para algún caballero dorado. Ya que las armas de libra fueron pensadas para ser usadas por los 12 caballeros dorados. Sin embargo, pues seamos honestos. Muy poca gente le gusta desacompletar a su figura del caballero de libra. Entonces luego pueden resultar benéficas tener versiones repetidas de estas armas. Para que aquí ustedes se puedan hacer de estas armas que, insisto, son originales. Acá tenemos, por ejemplo, miren. Acá tenemos los chacos de libra. Vamos a ir poniendo todo lo que tenemos. Acá tenemos esta. Esta era una de las cadenas que venía con los escudos. Por si tú tienes los escudos de libra, si quieres hacer el efecto así de cadena y ya se te rompió. Aquí tenemos esta para reponerla. O tenemos otra más. Acá tenemos otros chacos de libra. Y por acá tenemos la cadena triple. Vamos a checarlo por acá. Esta se desprende porque esta tiene una doble función. Estar en esta forma para que la use libra. Y luego se le desprende en estas partes para que se puedan poner en la parte de atrás. Ya sea en la constelación, en el objeto. O también en la figura de libra en la parte trasera. Pero así armada se ve bastante bonita. La cadena triple. Entonces aquí tenemos. Los precios de estas piezas van a ir desde 100 y hasta 200 pesos. 200 pesos ¿cuántos? Será como unos 10, 11 dólares americanos. Y también tenemos aquí algunos repuestos. Por si te falta para tu cadena triple o para tu tridente. Aquí tenemos algunas piezas de repuesto. Entonces pues aquí tendremos estas piecillas de libra originales. Para los que gusten de las armas de libra. Y pues alguien me decía. ¿Y qué tienes de caballeros vintage? ¿Qué te queda? Acá tenemos este. Acá tenemos este aldebrán de Tauro. Que está prácticamente completo. Nada más le falta aquí este. Los cuernitos y un adorno aquí. Aquí tenemos este Fenix con la armadura B1. Aquí tenemos todavía disponible. Este está completo. Nada más le faltan las plumas. Y le faltan este. Le faltan por ahí este. ¿Cómo se llama? Las plumas y la armadura. Acá digo las alas de la armadura. Aquí tenemos este Sorrento de libra. Este sí está completito. Este es lo único que le falta. Ya nada más sería como la flautita y el objeto. Pero está prácticamente completo la armadura. También tenemos este gachapón original de Tauro. Que como ven son completamente compatibles con la escala Vintage. También tenemos este gachapón de Yoga de Cisne. Que como les digo. Son perfectamente compatibles con la escala Vintage. Tenemos también este que está casi completo. Le faltan como unas cuantas piezas de la armadura. Pero tenemos este que es este Fenril de Arioto Ypsilon. Es como para gente que está completando piezas. Tenemos pedacería de la armadura de Andrómeda. Tenemos aquí este que es de los de Knights of Zodiac. Este es un cisne negro que saldría por ahí en el año 2003. Entonces también está bueno. Para los que quieren caballeros negros no tan caros. Aquí tenemos pedacería de la armadura de Titis de Sirena. Tenemos pedacería de la armadura B2 de Pegaso. Tenemos por aquí pedacería de armaduras de General Marino. Si este no me lo recuerdo son pedacerías de Caballo Marino. Tenemos aquí pedacería de la armadura de Dragón del Mar. También tenemos por aquí también pedacería de la armadura de Dragón del Mar. Entonces esta es pedacería de Eo de Sila. Sí, sí, sí. De Eo de Sila. Y de Dragón del Mar. Y miren, para los que andan buscando para sus Mid Cloth cambios de cabecitas. Aquí tenemos cambios de cabecitas para Mid Cloth. Este incluso trae más de un cabello. Está padre. Aquí tenemos manos para Mid Cloth. Originales todo, por supuesto. Manos para Mid Cloth. Aquí tenemos cambio de cabeza con todo el cabello para figuras Mid Cloth. Tenemos pedacería del Caballero de Zeta. Y por acá tenemos también una colección de manitas para caballeros Mid Cloth. Entonces la verdad es que si ustedes son fanáticos de los caballeros y andan acompletando aquí piezas, definitivamente esto les va a gustar. La que está muy bien. Y pues por allá semicompletos también. Estas son unas figuras que tengo por ahí, vamos a verlas. Están semicompletas. Nada más, no sé por qué a las dos les pasó lo mismo. Llegaron de diferente coleccionista, pero tengo a Hagen de Merak Beta. Le hace falta nada más la tiarita. Y tengo a este Alverich de Megres Delta. Y también le hace falta la tiara. Por lo demás están prácticamente completitos y en buen estado. Pero pues sí, no sé por qué. Yo creo que a lo mejor las tieras eran muy delicadas. O se le perdieron a las personas que los abrieron. Pero les faltan un par de tiaritas. Y pues ahorita básicamente... Ah, sí, sí, sí. Miren, también acá tenemos el Mid-Club. Aquí tenemos el Mid-Club. Tenemos a este Cisne Yoga también por aquí. Y pues seguramente si le seguimos dando vueltas aquí a Comicueva, seguramente alguna que otra cosa encontraremos también de Caballeros del Zodíaco. Y esto nada más hablando de figuras, ¿no? También tenemos por ahí mangas de Caballeros del Zodíaco. Tenemos también tarjetas coleccionables de Caballeros del Zodíaco. Entonces pues no se dejen de dar una vuelta si ustedes son fanáticos de Senseya. Porque todavía nos quedan muchas cosillas por aquí. Y ya saben que siempre nos están llegando cosillas nuevas. Así que esténse muy atentos aquí a los videos. Seguimos en contacto. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!